Estrellas de la Cumbia Carlos, Ortiz, el infamado Zofrac Iván, Luno, y las Estrellas del Éxito En Nueva York Y ayer entendí Que todo este tiempo contigo no supe hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te olvidé Y ahora que te vas me torturan las veces que te mentí Ya sé que te mentí Y el brillo que agrega tus ojos solo apague Y que soy el culpable de un corazón roto que marchité Y ahora que te vas no me debo decir que te quedes aquí Ya sé que te pedí El Terco Melvin Señora Martitos Bruno Who Jonathan La sombra USA L Y la guitarrita Y ayer entendí, que todo este tiempo contigo no sube hacerte bien Que todo lo que hice fue solo perderte y no te pide Y ahora que te vas me torturan las veces que te mentí Ya sé que te mentí, y el brillo que hay en tus ojos yo lo apagué Y que soy el culpable de un corazón roto que no es chiste Y ahora que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí Ya sé que te pedí Ya sé que te vas no me atrevo a decir que te quedes aquí